En este vídeo voy a explicar cómo dividir entre dos cifras a petición de Adrián, un fiel seguidor del canal de YouTube. Primeramente, lo que vamos a hacer es fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 72, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 72. El 16, también dos cifras, es menor. Por consiguiente, tenemos que cortar o separar tres cifras. Ahora sí, el número 168 es el primer número mayor que 72. A continuación, vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, el 2, la unidad. De tal forma que en esta división, la cifra de referencia más importante va a ser el 7, la decena, la que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 168 tapamos el 8, la unidad, y del 72 tapamos el 2, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Ya decimos, la tabla del 7 que nos dé 16 o el resultado se aproxime. Va a ser 7 por 2, 14. Porque a 3 no pasamos. 7 por 3 son 21. Pues bien, el 2, el número que nos ha cuadrado, lo escribimos aquí. Y ahora lo vamos a multiplicar por 72. Y el resultado de multiplicar 2 por el divisor, que es 72, se lo vamos a restar a 168, al número que hemos cortado en el dividendo. Pero la recta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. Venga, 2 por 2, 4. Ya decimos, hasta 8 o para 8, 4. Tiremos hasta para, porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, se dirá una palabra u otra. Imaginaros que es una escalera y queremos saber el número de escalones o perdaños que tenemos que subir desde el sustraendo, que no lo vamos a escribir, hasta el minuendo. Desde el número de la parte inferior hasta el número de la parte superior. Recordad que estamos restando. 2 por 2, 4. Estamos en el escalón o perdaño número 4. Y tenemos que subir al escalón o perdaño número 8. ¿Cuántos escalones o perdaños subimos? El 4 no se cuenta. 5, 6, 7 y 8. 4 escalones o perdaños. Vamos a seguir. 2 por 7, 14. Hasta 16 o para 16, 2. El 14 no se cuenta. 15 y 16. Tenemos que subir 2 escalones o perdaños. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 7. Que lo colocamos a la derecha del 24. Aquí. Ahora volvemos a tapar el 2 del divisor y el 7 del número o resultado que hay debajo del dividendo. La unidad y la unidad. Y lo mismo. La tabla del 7 que se aproxima a 24. 7 por 3, 21. A, 3. Y ahora multiplicamos por el divisor. 3 por 2, 6. Hasta 7 o para 7, un escalón nada más. El 6 no se cuenta de 3 por 2. Y 7. Tenemos que subir un escalón o perdaño. Ahora, 3 por 7, 21. Hasta 24 o para 24, 3. El 21 no se cuenta. 22, 23 y 24. Tenemos que subir 3 escalones o perdaños. Y por último bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 9. Que lo colocamos a la derecha de la última diferencia, del 31. Aquí. Y ahora volvemos a tapar. Del 319, el 9, la unidad. Y del 72, el 2. Os estáis dando cuenta que el 7 es la cifra de referencia más importante de la división. Como os he dicho en principio. Ahora, la tabla del 7 que el resultado de 31. Va a ser 7 por 4, 28. O se aproxima a 31. Va a ser a 4. Ahora multiplicamos. 4 por 2, 8. Hasta 9 o para 9, un escalón nada más. El 8 no se cuenta. Y 9. Tenemos que subir un escalón o perdaño. Y ahora, 4 por 7, 28. Hasta 31 o para 31, 3. El 28 no se cuenta. 29, 30 y 31. Tenemos que subir 3 escalones o perdaños. Y hemos terminado. El cociente o solución de esta división es 234. Y de resto residuo nos ha dado 31. Decir que el resto tiene que ser menor o más pequeño que el divisor. También decir que el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio. Cuando estáis aprendiendo a dividir. Ya que, una vez aprendido el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra. Ni, por supuesto, contar con los dedos. Todo se hará de forma mecánica, de forma intuitiva.